En el vasto mar de la humanidad Donde las almas buscan su guarida Surgen las comparaciones día a día Sembrando de dudas vuestra identidad ¿Por qué mediros con otros sin cesar? Y buscar en ellos vuestra referencia Su aprobación, su lugar, su anuencia Para lograr con ello destacar El brillo de una estrella no anula al sol Ni la luna opaca al fulgor del día La realidad no oculta la utopía Cada cual tiene su propio resplandor Así también en la vida cotidiana Todos traen consigo su tesoro No hay mejor o peor, no hay deterioro Si os quitáis a tiempo la coraza No permitas que las sombras te oscurezcan Mira en tu interior, busca tu esencia Actúa sin temor y ten paciencia Despliega tus alas Y espera que tu flor emerja Acepta tu grandeza única y pura Y deja que los demás sean ellos mismos No hay mayor riqueza que ser tú mismo La autenticidad todo locura Compararse es perderse en laberintos Donde las ilusiones se desvanecen Tu personalidad siempre cenece Anulando la fuerza del instinto Celebra las diferencias que hay en ti Y en cada ser que encuentres en tu andar Así encontrarás la verdadera paz Escapando al final de la matriz No busques fuera lo que en ti se encuentra Eres un universo con estrellas Un camino en el que están tus huellas En el que tu poder siempre se adentra Que tus acciones en tu mejor medida Y tus logros fruto de tu dedicación Que no se nuble de polvo tu visión Que tu humildad te lleve hasta la cima Destruye decidido los grilletes Desconecta tu ser de la maldad Desconecta tu ser de la maldad Aprende a usar tu propia voluntad Abraza la belleza de ser quien eres Enfócate en tu propio desarrollo Intenta no envidiar a los demás Que no te venza el pulso del azar Y que sortees todos los escollos La nobleza reside en tu esencia No en la comparación con otros seres Pues a ellos también les interfieres Evitando que crezca su excelencia En este viaje llamado existencia Despierta el valor que llevas dentro Verás como se alumbra tu sendero Con la mágica luz de tu conciencia Deja atrás comparaciones vanas Vive la plenitud de tu perfecto ser Serás libre y sin cargo Sin tener que creer Y alcanzarás el centro del Nirvana Dentro de ti habrás de descubrir Los inmensos tesoros que posees Incontables venturas sin dobleces Y anularás todo lo que te pueda herir Que la sencillez se vuelva el eco de tu voz Que sea la aceptación tu compañera Que cada paso que des te fortalezca Y que no vuelva ningún lobo feroz Compararos solo os limita Impide que podáis salir del lodo Que nunca os rindáis de ningún modo Y disfrutéis la singularidad de vuestra vida Que nunca os rindáis de ningún modo